Buenas amigos, les habla su amigo negro desde aquí desde el portal Gocha Store en una edición más de Taller de Marcadoras El día de hoy le vamos a dar servicio básico a lo que es una Cronus Tactical Esto es para todos los que piensan que no, está mucho, mucho, está muy complicado Vamos a simplificarlos el día de hoy para que sepan Comenzamos El día de hoy le vamos a dar servicio a una Cronus Tactical Yo sé que muchos de ustedes dicen, es que tiene muchas cosas, muchos aditamentos, lo que sea Sí, la verdad sí los tiene, pero vamos a simplificar el día de hoy En sí, para quitar todos los aditamentos que se ocupan, solamente son dos tornillos en sí Lo que se tiene que quitar y soltar estas dos perillas Vamos empezando quitando el tornillo que va aquí en esta parte de abajo Yo ya me adelanté y lo quité Que va aquí, este tornillo es el tornillo más corto que trae la marcadora Vamos a quitar el tornillo y vamos a hacer esto Y San, por arte de magia se quitó Vamos a quitar nuestro Shroud Vamos a agarrar, a girar, a levantar Lo ponemos por un lado Vamos a quitar nuestro cañón Y por último vamos a quitar nuestro Handguard, que es este Agarramos nuestros traceles Es donde está el estándar, que es básicamente la misma de siempre en todos Quitamos Aflojamos, perdón, ese tornillo no lo quitamos Para que sal, suelte Lo agarré al otro lado Y vamos a apretar de nuevo para que no se nos pierda O no se nos caiga O cualquier cosa de que, ah, no lo encuentro Sí Ahora vamos a soltar las dos perillas Llegar al side rail Igual, lo levantamos Y ya Listo Ponemos por un lado Y listo Sobre esto es lo que vamos a trabajar Sobre la marcadora Kronos Vamos a quitar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve tornillos Con una L Y un tornillo que van a ocupar su desarmador de cruz Que tengo aquí uno Tengo uno chico Con este Ese desarmador de cruz Lo vamos a ocupar para un solo tornillo Y ese tornillo lo trae de este lado Lo voy a mostrar por aquí Vamos a quitarlo Rápido Y listo ¿Sí? Este es el único tornillo de cruz Que trae esta marcadora Y es de las pocas marcadoras Que trae tornillos de cruz Es un seguro extra Para si Llegas a desarmar Y antes que esté listo Ah, se me olvidó No Para que no se te bote todo Y tires todo por todos lugares ¿Sí? Ok, ahora ya vamos a trabajar Con el otro lado de la marcadora A quitar el resto de los tornillos Ya he quitado todos nuestros tornillos Vamos a desensamblar Igual Vamos a tener cuidado Primero por acá Y luego por acá A veces se pone un poquito de rejiga Porque Eso Ya botó Se pone un poquito de rejiga ¿Por qué? Por esta pieza Aquí es donde va el cañón enroscado Y lleva una guía Lleva de cierta manera Si se darán cuenta Aquí trae un orificio Y de este lado Lo trae marcado Pero no está a fondo De este sí Porque Este lado va hacia arriba Aquí en la marcadora En el cuerpo Está el orificio Ahora sí Vamos a desensamblar Nomás Este último segurito Es una goma del Cocking Levantamos Nuestra placa Y nuestra Segunda placa Se los voy a poner aquí Para que vean un poquito Los detalles de cómo están Yo sé que está al revés Pero Ustedes harán una idea De más o menos cómo está Vamos a ponerlo así Ahí está Oh Ya salió el primer resorte Por eso tenemos que tener Mucho cuidado De igual manera Que lo que es La mayoría de los marcadores Traen resortes Y traen pins Que tienen que tener mucho cuidado Ahorita lo que se me salió Fue este El resorte del gatillo No tanto el resorte del sear Voy a remover el resorte Del sear Porque si se han Estado viendo nuestros videos Tiende a salir volando Así que vamos a tener Mucho cuidado Agaramos un pic Lo levantamos Y listo Nuestro resorte Lo ponemos por un lado De igual manera Cuanto quitéle El resorte Salió el sear Listo Vamos a hacer Los mismos procesos Que en algunos otros marcadores Vamos a quitar Nuestro end cap Lo ponemos hacia un lado Y tenemos acceso A lo que es nuestro bolt Y nuestro rear bolt Quitamos Y nuestro bolt Ok Esta marcadora Es un poquito diferente En el aspecto del cuerpo Hacia otras Tiene muchos orificios Voy a mostrar eso Aquí en la cámara Y tanto de este lado Como de este lado En la parte de atrás Tiene muchos orificios Que es lo que vamos a hacer No vamos a lubricar Tanto lo que son Las paredes De la marcadora O del cuerpo Sino que vamos a lubricar Suficiente Lo que es el bolt Perdón El rear bolt Y el bolt Para que no tenga Ningún problema De igual manera Vamos De una manera De una por todo Voy a poner esto A un lado Porque posteriormente Lo necesitamos instalar De nuevo Como conforme va Igual les voy a mostrar De que Aquí está el orificio Donde va Si Aquí tiene la guía Y de este lado Está plano No tiene nada Por eso es de que Si de repente Ponemos al revés Esta pieza Pues no quiere cerrar No quiere cerrar Porque es por eso Porque lleva su guía Inclusive este va De este lado Lleva su guía Si yo lo pongo No se cae ¿Por qué? Porque está dentro De donde debe de ir Entonces vamos a poner así Ok Vamos O en cualquier otro proceso Cualquier paso De cualquier otra marcadora De la misma manera Pueden agarrar un trapo Una servilleta En este caso Yo tengo una servilleta Vamos a limpiar Cualquier exceso O algo Aquí les puedo recomendar Si trae mucha pintura En todos los orificios Lo que pueden hacer Es agarrar un trapito húmedo Y limpiarle Darle así Que entre el agua No hay problema Pero hay que quitar Después esa agua Primero le damos Con el trapo húmedo Limpiamos aquí Todo en la parte de enfrente Todo Ya que terminamos de limpiar Tiramos Agarramos un trapo seco Y empezamos a travesar Una pasada Para que absorba Toda esa pintura Toda suciedad Que se quedó O que se levantó Con el trapo húmedo Que limpiaste Para sacarlo Y dejarlo limpio Y seco Para que no tenga Ningún problema Con el aceite Que se mezcle Si le quedó agua Con el aceite Y tengas que estar Le dando servicio Más frecuentemente Tengan mucho cuidado De checar siempre Su D-Tent Que esté de buena forma De buena manera Que esté arriba Que no esté cortado Igual tiene su lugar Aquí les voy a mostrar Un poquito más También el sistema Que trae este Del gatillo El gatillo Viene más adelante No viene como otras Trae esta guía Esta guía Aparte trae Aparte un ensamble Donde está la cuña Que levanta el sear Y trae sus diferentes pins De igual manera Muchos Apréndanse como van Para con cualquier cosa Que tengan posteriormente De que Ay se me cayó A ver Deja ver como va Chequen los videos De aquí de portal Le hacen screenshot Y ya se dan cuenta Como van Pueden pausar el video Mientras están viendo Para el servicio A ver Deja pausa mi video Checo mi screenshot Este va aquí Este va acá Y ya Acomodan El que no tiene pierde El de color negro Como yo Este Siempre es El pin Que va en el sear ¿Por qué? Porque el sear También está negro Como yo Y este siempre Es el que tiene ahí Este es el que no tiene pierde Porque de repente Si me ha tocado De que los mezclan Y esto Y les estoy sincero El pin negro Está tratado Aguanta más fricción Y más calor Por eso es Donde va Y de lo que es su función Todos los demás pins Son claros Son de aluminio Y no llevan tanta fricción Y tanto desgaste Por eso están Donde están Pero siempre El negro El pin negro Es el que hace más trabajo Ya saben Y es el que va en el sear Ya terminamos La cara Limpiar Checar Metimos pins Y todo Vamos a darle La pequeña lubricación A nuestro bolt O nuestro rear bolt Para meterlo otra vez En su lugar De acuerdo En todo el empaque Alrededor del empaque En el cuerpo Una buena mojada De la humedad Por el momento Vamos a presentarlo Este aquí ahorita ¿Sí? Ahora Nuestro front pole Igual Lo limpian Le dan su lubricada En el cuerpo Un poquito Y ensamblamos Como les dije A esta no es tanto Darle al cuerpo ¿Por qué? Porque es un cuerpo De plástico De polímero Con que le den suficiente Lubricación Al martillo Con eso basta Tampoco les digo Que le den más Una gotita Y lo embarren No Denle una buena Remojada Una esprayada O algo así Que quede bastante Cuidado ¿Por qué? Para que ese poco aceite Que queda de exceso Se transfiera Al cuerpo Y esté lubricado También al cuerpo Lo que pasa es que No les digo Que le echen al cuerpo ¿Por qué? Como trae tanto orificio El aceite se puede caer Ah yo le eché Pero se fue En lo que lo mueve Y esto Y mientras esté así Con todo el aire Que expulsa la válvula Va a lubricar Va a lubricar Va a lubricar Va a lubricar Y no te causa Tanto problema Ya ensamblamos nuestro Bot Nuestro rearbot Vamos a poner nuestra guía Que en esta si queda Por la parte de arriba Ahí está Todo bien Lo recorro Bueno Ahorita lo voy a recorro Un poquito para atrás ¿Por qué? Porque ahora voy a quitar Nuestro rosca del cañón Y lo voy a poner Del otro lado ¿Por qué? Porque ahorita yo Necesito recorrer Hacia adelante Todo el ensamble Para que se mantenga Y meter mi resorte Y no se me bote Nada de lo que es Los pins Y todo eso De este lado Ensamblamos Lo recorremos Y si se dan cuenta Voy a recorrer Un poquito para atrás Ya se voltó Vamos a volver A ensamblar Disculpen En un segundo Listo Si se dan cuenta Entra Y ahí se queda adentro Y así ya me ayuda A mí Para seguir Acomodando cualquier cosa Igual que otras Marcadoras de Teamman Recuerden Hay una pequeña Un pequeño borde Ahí Ese queda hacia arriba Ok Vamos a meter Nuestro resorte Con nuestro pumper Y nuestra guía Nuestro encamp Listo Lo ponemos en su lugar Ahora si Vamos a tomar Recuerden Que se quitamos Los dos resortes El del seer Y el del gatillo Vamos a poner Nuestro resorte El seer primero Listo Ahora nuestro resorte Del gatillo Ok Vamos a tomar Nuestro gatillo Se nos salió De su lugar Así que Vamos a tener cuidado Tengan ustedes Pero cuidado Con ese aspecto Ok Listo Ya Así va Tiene aquí La RAD Junto Entra por aquí Por el edificio Sus dos pins Y la cuña Que levanta el ciro Ok Ahora vamos a poner Otra vez Nuestro resorte Del gatillo Listo Todo en su lugar Todo perfecto Ok Ahora vamos a empezar A ensamblar Nuestra otra Pared O nuestro otro Plate Igual Todo debe entrar Suavecito Listo Listo Se dan cuenta No hay ninguna apertura No hay ninguna apertura Todo está Como debe estar Juntito Ok Ahora vamos a Empezar con los tornillos Algo que no les dije Ahorita en el video Esta marcadora Lleva Tanto el tornillo De cruz Como les dije Y dos medidas Estándar De tornillo Un tornillo largo Y un tornillo corto Los cortos Van alrededor del cuerpo Tanto en el riel De acá Como aquí Los largos van Uno Dos Tres Cuatro Solamente Y son cuatro largos Y seis chicos Ok Listo Vamos a meter Un tornillo largo 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 Y ya Me autorrové Y largo En la parte de abajo Ok Atornillamos Listo Ya ha metido Nuestros tornillos Vamos a poner Nuestro tapón Que le quitamos El caulking Listo Y Metemos Nuestro último Tornillo El de cruz Que va en este orificio Si Ahora Ensamblamos El resto Empecemos Por el handguard Vamos a Aflojar un poquito El tornillo De aquí abajo Igual la posición En la que gusten Ustedes Pueden ponerla En frente Atrás En medio Como gusten Ya es Gusto personal Como si hay En ustedes Con la marcadora Listo Quedó Ensamblamos Nuestro Trout Listo Ahora nuestro cañón Listo Nuestro Side rail Igual Listo Y por último Nuestra culata Y ya quedó Si es un poquito Más laborioso Más tardío Y más Meticuloso Ser este Pero Es algo Vasico Y Les prolongará Un poquito Más La vida De su marcadora Y el tiempo En que no le tengan Que dar servicio Si le dan servicio Vas bien Dependiendo El uso La marcadora Le dura mucho tiempo Sin creer de problemas Este fue su amigo negro Una edición más Del taller de marcadoras Ya saben Pueden encontrarme En redes sociales Como Miguel Moraté En Instagram O en Facebook Como Miguel Moraté Jeda O si no aquí Con los muchos De portal Gocho Store Despidiéndonos Nos estamos viendo Después de una edición Más Del taller de marcadoras Más 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 Gracias por ver el video.